En respuesta a la gran problemática de movilidad que enfrenta la Comuna 22 en el sur de Cali y las obras que se iniciarán en breve, universidades, colegios y la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali conformaron una mesa técnica de movilidad en la que se debatieron y definieron alternativas y acuerdos que buscan mitigar el impacto del alto flujo vehicular de la zona. Nuestra Universidad de San Buenaventura, Cali, debe contribuir activamente a las acciones planteadas en dicha mesa de movilidad, ya que a la fecha es la institución que menos actividades ha implementado en este tema. Pues como para nadie es ajeno, la movilidad en el sur está un poco crítica. Claramente nosotros dentro de las estadísticas que tenemos es que en lugares como la Carrera 100 con calle 13, más o menos alrededor de unos 5.600 vehículos transitan en una hora, en las horas pico. También tenemos otra zona como por ejemplo la avenida San Joaquín con cañas gordas donde aproximadamente el flujo de vehículos es de 4.200 por hora y por último en la calle 25 con Carrera 100 circulan algo así de 6.400 vehículos por hora. Entonces pues es una situación que pues es bastante apremiante y que por eso pues estamos haciendo este ejercicio en conjunto con las universidades y con la comunidad en el sur pues en aras de buscar algunas alternativas porque pues el problema es de todos y la solución es de todos. Dichos acuerdos se sellaron a través de la firma del Pacto por la Movilidad en el sur de Cali en la mañana del 8 de marzo de 2018 en el ecoparque Lago de las Garzas. Este pacto busca generar acciones concretas que impactarán directamente en el mejoramiento de la movilidad. Este acto lo que visibiliza claramente es un mensaje contundente de trabajar en equipo de corresponsabilidad ciudadana en materia de que todos juntos podemos resolver cada uno desde su competencia una problemática específica de la ciudad y que además es la única forma como lo dijo el alcalde hoy de poder hacer que Cali sea ciudad de progreso y sea ciudad donde todos queramos vivir. La alcaldía se ha comprometido a implementar una política para el uso del carro compartido que incluye reglamentación, control, promoción y administración a través de una plataforma municipal operada con grupos organizados. Reforzar rutas del Sistema Masivo Integrado de Occidente en la zona sur, garantizar las condiciones para la movilidad sostenible en bicicleta e incentivar a los ciudadanos que acojan el uso del carro compartido, entre otras. Vamos a utilizar todo lo que sea posible en entendimiento para poder utilizar todos los medios para poder racionalizar una situación real que no la podemos solucionar a la carrera y que la vamos a afrontar ahorita con las obras de una mayor intensidad. De manera que este es un momento importante donde Cali le tiene que demostrar al resto, esta comuna le tiene que demostrar al resto de los caleños de que somos capaces de salir adelante entendiéndonos y trabajando juntos. Y en la medida en que los caleños nos propongamos a trabajar juntos, somos capaces de resolver todos los problemas. Bueno, lo que esperamos con esta firma de este pacto es realmente la participación de todos como caleños, como ciudadanos y como quienes amamos a Cali, para que aportemos desde todos nuestro granito de arena. Nosotros desde la administración municipal estamos completamente comprometidos con todos los puntos a los que llegamos a acuerdo con las instituciones educativas y haremos todo lo posible desde la administración para sacar adelante esos compromisos, así como apoyar a las instituciones para que ellos también puedan cumplir con sus metas. Este compromiso yo creo que es el inicio de unas cosas muy buenas para la ciudad, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las obras en los tiempos reales, que nos vamos a comprometer a hacerlas. Cuando hablaron de compromisos, yo sé que el mayor compromiso era el mío porque de todas maneras yo soy el responsable de las obras. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a reestructurar con los contratistas de tal manera que hagamos unas obras bien hechas en el tiempo correspondiente y que el alcalde las pueda inaugurar en su administración para que este compromiso tenga el sello que debe tener. Por su parte, las universidades del sector como ICESI, Javeriana, Autónoma de Occidente, Libre, Católica, Cooperativa de Colombia y, por supuesto, nuestra Universidad de San Buenaventura, Cali, se vincularon a este pacto con acciones como fortalecimiento y apoyo de las estrategias del carro compartido, cobro general en sus parqueaderos, incremento de la oferta de cicloparqueaderos y equipamientos para el fortalecimiento del uso de bicicletas, entre otras disposiciones que promueva la alcaldía en la marcha de sus obras. Bueno, la universidad se ha comprometido de manera firme con el tema de la movilidad, estamos tratando de incentivar entre nuestros estudiantes y entre el personal de administrativos y docentes el uso de carro compartido. Hemos también implementado la medida de pico y placa dentro de la institución y vamos a ampliar el parqueadero para bicicletas, todo con ello para contribuir con la movilidad en el sector. Y como ejemplo de compromiso y unión con todos los actores viales, los rectores de las universidades se subieron al bus de la corresponsabilidad como un acto pedagógico y en consecuencia con el pacto firmado. El bus de la corresponsabilidad fue una experiencia muy interesante porque los rectores de las universidades se bajaron de sus carros particulares a vivir la experiencia que viven diariamente sus colaboradores y estudiantes, pero más allá la experiencia que viven casi todos los ciudadanos que habitan la ciudad. Esto lo hicieron en un símbolo de ponerse los zapatos del otro, de dar un mensaje muy claro de un trabajo mancomunado entre la alcaldía, los colegios del sector del sur en materia de poder aportar de manera efectiva y con acciones concretas e inmediatas a la movilidad del sur de la ciudad. Cuando hay un servicio público de transporte masivo adecuado, la utilización de ese servicio se vuelve obvia para la gente. El problema es cuando ese servicio no es adecuado a las necesidades de la población, entonces no presta la utilidad que debería. Pero cuando el servicio es bueno, desde el punto de vista de itinerario, desde el punto de vista de frecuencia de itinerario, de comodidad de los espacios, se vuelve indudablemente como en cualquier ciudad del mundo, grande, un medio de transporte. Y yo estoy seguro que si tenemos ese medio de transporte a través del mío adecuado, la disminución del número de carros va a ser enorme. Pienso que hay un camino de una nueva cultura ciudadana, eso es lo que Cali necesita, un avance en la cultura ciudadana. Y uno de los componentes fundamentales, prácticos, es el tema de la movilidad, que no es solamente el tema mecánico de uso de vías, es un cambio de actitud mental, en donde la gente encuentra que la dinámica de la vida ciudadana está en esos movimientos para cumplir las funciones integrales de una ciudad. De igual forma, nuestra Universidad de San Buenaventura, Cali, en cabeza de su rector, Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM, se ha unido en nombre de toda la comunidad buenaventuriana, enviando un mensaje claro de compromiso y contribución con dicha problemática de la ciudad. Primero que todo, la Universidad de San Buenaventura se compromete. La universidad es consciente que los problemas sociales de la ciudad es responsabilidad de todos, que todos podemos poner nuestro granito de arena para que la ciudad sea mejor, para que adquiramos mayor civismo, mayor compromiso con la ciudad. Es un hecho trascendental porque yo creo que Cali le está enviando un mensaje a Colombia. El problema de la movilidad no es solamente el sur de Cali, el problema de la movilidad es un problema de todo el país que no ha sabido verdaderamente tomar conciencia de hasta qué punto estamos llegando con todo el tema de los carros, con todo el tema del aumento vehicular, que está impidiendo que incluso en ciudades pequeñas, estamos hablando de Armenia, de Popayán, ciudades cercas puedan tener una buena movilidad. Yo creo que esto es una oportunidad de reflexión para el país y Cali, yo me alegro, una ciudad cívica, una ciudad que se ha distinguido por eso, que se comprometa verdaderamente a decirle al país, mire, todos podemos hacer algo, pero la solución de los problemas no podemos seguirse los cargando a un gobierno. Ciertamente el gobierno tiene sus responsabilidades, pero todos tenemos una responsabilidad. Sumémonos ya a esta experiencia sin precedentes en el país, la cual escribió un capítulo importante en la historia de Colombia y que en consonancia con las demás instituciones educativas de la ciudad, busca cumplir con las acciones pactadas que ayudarán a superar esa situación que nos afecta a todos.